El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves que he sido así Lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jamás jugué sin descansar De a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté sólo la flor Lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que el suyo haré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también lloré Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recontar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final De a mi manera De a mi manera De a mi manera